Al final las sensaciones te quedan un poco con la miel en los labios. Es verdad que en la primera parte hemos sufrido mucho, nos han creado ocasiones, nos han mantenido nuestro portero en el partido en todo momento, porque también hay que darle valor a esa posición y están para eso, para evitar y hacer paradas de mérito como ha hecho el nuestro. En la segunda sí es verdad que hemos estado mucho mejor, hemos creado y generado muchas más ocasiones, hemos ajustado para que ellos no nos hagan peligro como lo estaban haciendo y la verdad es que no han generado nada, solamente la jugada de penalti y poco más. Y bueno, cuando llega en los últimos minutos te da la sensación esa de que se te ha escapado algo. Pero en líneas generales creo que el resultado por ocasiones, por dominio, es justo el empate, pero nos quedamos con la miel en los labios de tenerlo tan cerquita y es que pasa al final. Ha sido un partido muy disputado, la primera parte han sido ellos incluso mejores que nosotros pero hemos aprovechado nuestra oportunidad que hemos tenido y ellos no han sido para aprovechar sus oportunidades y la segunda parte, ha sido un partido muy disputado, con mucho balón parado, ha sido muy disputado la segunda parte del partido. El equipo hasta el último momento ha dado todo y nos vamos ahí a casa todos sabiendo que no nos hemos dejado nada en el campo. La verdad que ha sido un partido sufrido en el que ellos han tenido sus oportunidades y nosotros las nuestras, hemos aprovechado las nuestras al máximo y nada, una vez el fútbol te da alegría, otra te da tristeza, pero nada, orgullosos de nuestro equipo y a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora. Queda la segunda fase, a darlo todo en la segunda fase y nada, a disfrutar. Al final, bueno, es un partido totalmente distinto al que nos proponía Andalucía el viernes en un contexto diferente, que ayer en la sesión de entreno intentamos hacer ver a los chicos dónde estaba el partido, un equipo que ataca muy rápido, que maneja muy bien transiciones, cómo teníamos que ajustar en ese tipo de situaciones y dónde íbamos a tener nosotros el partido. Creo que lo hemos planteado bien, creo que los chicos lo han ejecutado a la perfección, cómo teníamos que nosotros, sobre todo, atacar e intentar de progresar en el espacio y, bueno, a partir de ahí, otra vez muy contentos y muy orgullosos del trabajo de los chicos. Creo que a nivel de esfuerzo, de compromiso, han vuelto a demostrar un poco la identidad que nosotros queremos con este grupo y, bueno, muy contentos y muy satisfechos con el trabajo de los chicos. Hemos hecho dos partidos, creo que muy completos y para estar satisfechos con el balance de esta primera fase. Hemos salido muy satisfechos del partido porque el esfuerzo que llevamos muchos meses atrás ha dado sus frutos por fin. Hemos salido muy bien al terreno de juego, con las cosas claras, muy intensos. El viernes salimos también muy bien, no tuvimos esa pizca de suerte, pero hoy sí la hemos tenido, esa pizca de suerte que es necesaria en el fútbol y muy contentos y muy satisfechos por la victoria. Al principio, la verdad es que los dos equipos hemos estado igualados, luego ya se ha volcado un poco más el partido hacia su portería. Hemos tenido tres manos a manos muy claros y luego ya la segunda parte, después de la ocasión que he fabricado yo después del penalti, pues ya se ha volcado mucho más el partido hacia su portería y hemos tenido el control del partido toda la segunda parte.